Te voy a enseñar el mejor truco para encontrar axolotes. Si no sabes este truco, tienes que dejar un like. Regla de oro del canal, a ver si lo sabías. De esto se habla poco, pero los axolotes son difíciles de encontrar. Y como todos sabemos, ahora van a ser exclusivos de la Lush Caves. Entonces, buscamos ese bioma. Lo buscas con un árbol de azalea, pero yo lo busco con espectador porque estoy haciendo un video que dura 60 segundos. Bien, y cuando estás dentro de este bioma, apretas F3. Y aquí te va a marcar la cantidad de mobs que hay. Y la segunda pertenece a los axolotes. En este lugar no hay ningún axolote. A pesar de estar en el bioma indicado, no había uno en ningún lado. ¡Ojo! Acá sí, hay 8 axolotes a mi alrededor. Introducí un comando para poder verlos y acá tengo el primero. Pero claro, ahora los puedo buscar sabiendo que están. Todo viendo la segunda del F3. Si este truco no lo sabías, tienes que dejar un like. Suscríbete para más minivideos como este.